la futura youtuber que tiene vergüenza en la cámara algún día tendrá que quitar la mano a los paparazzi ya, ya estoy a los...sabes? a los famoseas, no me grabes, no me grabes por qué no paras ya? parate ya! yo pesado 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 como se va a llamar al final rubi o lili? para mí esos dos nombres son de señoritas simpáticas ay no! que por cierto que bailan en barras yo tengo un amigo ¿Fenixa? ¿Cuál? Viola Viola, encima Viola, la cual es? Tendría gancho, Viola vamos a ver qué opinan nuestros televidentes aquí los videntes María, sí que la tierra es plana mira, espérate, espérate María, tú lo primero que tienes que hacer es perder la vergüenza no importa cómo sales te voy a poseer esto lo tengo que subir, lo siento, lo siento mucho estamos en el Burger King y todos los domingos se juntan a un montón de gitanos aquí ¿sabes? y cuando acaban de dejarla en la mesa que di onda que te cagas ¿sabes? pero que di onda una cantidad de montaña basura impresionante mira ¿qué hiciste? esto también de la cabeza? una bandera, es la bandera alemana bandera, bandera alemana ¿qué alemana? ¿qué tontería? ¿la bandera alemana? ¿tú estás viendo qué tontería? ¿es táctil? oye no, pero la protagonista, la protagonista es ella ¿pero por qué? a ver ¿por qué tengo que ser la protagonista de que? porque es tu canal nuevo hay que soltar hay que soltar hay que soltar ya videncia el alien el alien, hay que soltarlo va a soltar videncia ya yo voy a ser espontáneo en cualquier momento grabo algo Jojo, Jojo, hazle pregunta ¿dónde guardan la mujer y la graza? no, a mí yo no me... me pregunta que mira, yo creo que ya estoy bien ¿sabes? yo ya ¿cómo te explicarías como una mujer guarda la casa? ¿a qué lo asociarías? al camello a la camella a las vacas, no me jodas es un buen ejemplo es un buen ejemplo ¿la vaca? ¿sí hombre? sí, 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 total ¿la vaca? repítelo maría ¿cómo hace? ¿cómo hace? ¿pero cabras? ¿para qué? ¿cómo hace la vaca? ¿cómo hace la vaca maría? ¡Dios mío! no puedo salir de aquí y no pude ir por debajo de la mesa gee miramosde abajo en qué encontramos a ver 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 e épete mi algún ¿y la falda un 這? i verlo jajajajaja jajajajajajajaja o capaz como es ella que se habla todad ¡ Nom, mira! jajajajaja Dios tú estás grabando eh si sí sí total total eso es quiero decir todo que está nido ¿En Youtube? Sí, 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 lo va a ver, la mamá lo va a ver seguro. ¿Eso es tu padre lo va a ver? Sí, sí, como mi madre bebe tanto Youtube, me parece a mí que lo va a ver. Pero a mí sí, a mí sí. No, le dirás, mira, tienes que estar en un vídeo. ¿Tú crees que no lo va a ver? Ya está, lo va a ver. No, no, sí, hombre. Va a decir, me borra eso. Yo realmente me gustaría, me gustaría salir en vídeo. Me gustaría ser famosa y tal y cual, Dios mío. No te preocupes. ¿Qué? Esa es la risa, esa es la risa. Aquí estamos hoy a las... ¿Qué hora es? Mira. El sabor es el... Es nada, no hay sabor ninguno. Es verdad, quedate ahí, quedate ahí. Ahí está, el sabor es... Se acabó el sabor. El. El sabor es el. Vete por ahí. ¿Están pisándome más? Sí, Johnny, esta timidez a tomar por culo. Entonces, ¿cómo era? Lili, horrorosa, que no... Viola. No, mira, ya no cuadra nada. Ni timidez ni mierda. No me levante la boca y ya pongo nervioso. Ah, pues ponte nervioso, vamos a ver. Ponte, ponte, venga, ponte, ponte nervioso. Tú ves, no te pones nervioso. Ay, Dios, mi madre. Tu gran hermano. ¿Sabes? No sé, Fenisha. Tienes un nombre exótico. Fenisha o... Rubino me gusta. Entonces, Rubino. Lili. Ay, Lili. Yo te digo que Lili y Rubí son nombres de Steven. Sí, totalmente. Y son pelirrojos los dos. ¿Eh? ¿Qué? Y la viola es... A ver, yo no te voy a decir... Que no, que no, que no violas a nadie. María. María, yo no te voy a decir de que es el nombre viola, por respeto aquí que estamos en la mesa, ¿vale? Pero no es un buen nombre viola. No. No, porque... No tengo que decir por respeto, pero... No. Y yo era caca, ¿vale? Ahí sale la nueva youtuber. Uy. Ya, ya no te caigas. No te caigas. Estoy firmando. Un autógrafo. ¿Quieres un autógrafo? Lili o Rusa. O digo... Rusa. O Rubí. Lili o Rusa. Yo qué sé. Ya. Alemana. Viola. Mira, mira, cómo se mueve. Cuidado que te atropellan. Cuidado que te atropellan. Cuidado que te atropellan. Ojo mío. ¿De verdad? ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿De verdad? Que sí, que sí. ¿Esto qué es? La estamos siguiendo. Tío, estamos en un sitio que no... No, no te preocupes. No te preocupes. No te van a pedir un autógrafo ni nada, ¿sabes? Mira, el coche está por otro lado, ¿eh? Jajaja. Mira, 5 euros un autógrafo. Jajaja. No te agobies. No, yo no me agobio. Tranquilo. Tampoco. Marta, a ver el coche. Jajaja. Yo no me agobio. Yo no había grabado a nadie en toda mi vida así, suave, ¿eh? Vale. Hola, ¿qué tal? Estamos entrando dentro de un coche de Marta, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero entras así en un paparazzi escondiéndote, ¿sabes? Sí, yo me escondo. Para que vayas... Para que vayas... Jajajaja. Sonríele. Venga, sonríe. Yo quiero... Venga, sonríe. Me sonríe, ¿eh? Desde que empecé a quedar con esta gente, es como si una parte de mí se hubiese ido. Es decir, no hacía estas cosas. Abandoné el canal. Faltaba... Faltaba algo en el vídeo de... De... De ayer, ¿sabes? Es que quería mostrarla y... Y putearla un rato. Todavía sigue queriendo en este momento que no edite ni suba el vídeo. Pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Por mis cojones que lo hago. Hello. Mira, ahora sí, ¿no? Ahora sí sales. ¿Eh? Ya no tienes vergüenza ninguna. Te bajé aquí un rato a Almeda, ¿no? Está el mar por allí. El mar está para allá. Sí, sí, está para allá. Yo señalé bien. El mar está para allá. Yo señalé bien. Está para allá. Vamos. ¿Qué te pasa a ti? Rusa esta. Sí, anda allá. O alemana, yo qué sé. Rusa-alemana. Debí haber entrado a mear en el bar aquel. Porque ahora estoy intentando localizar un sitio donde mear y como que entrar en... En... En un bar o algo y mear sin pedir nada, como que me corta el rollo. Claro, claro. Habrá que ir a otro sitio. ¿Qué? ¿Cómo se ve la cámara? Sí. Se ve estupendo. Así pierdes la vergüenza delante de la gente. No pasa nada. Ellos se quedan mirando y tal. Vale, pero aquí no. ¿Qué no? ¿Aquí no o qué? Aquí no. ¿Aquí no por qué? ¡Ah! Que te conoce todo el mundo. Claro, claro. No, en serio, tío. Me estoy meando, loco. No es broma, ¿sabes? ¿Otra vez? ¿Cuánto meas tú? ¿Cómo que si no meado? ¿Dónde me...? No me he... No he meado en toda la tarde, tío. Además, me has hecho bajar aquí el Médano para pasear. Claro. Hay que coger y pasear y respirar este... Estamos paseando. Este ahí de mar y todo. Sí, suave, suave. Es verdad, tío. Hay una mala manía. Yo es que miro siempre a la cámara. Pero que la gente mira aquí. Y aquí no se puede mirar. Tienes que mirar a la gente, tío. Aquí, aquí. Ahí, ahí. Ahí. Ah, vale, vale. Pues entonces hay que mirar ahí. Deja de tapar el objetivo, por favor. No me jodas. Y si entro en un bar con la puta cara y entro en el baño así, como que no quiere la cosa. Sí, eres cliente. Sí, sí, te siento ahí de fuera. Hombre, tú no te... Tú no te preocupes. Tú puedes entrar y tal. Y después salir. Y en el cajero. Y hablar con uno desconocido y punto. ¿En el cajero hablas baño? Sí, sí, también. Debería, ¿no? Sí, ahí, si tú quieres los fabricas y todo, ¿sabes? Ahí los fabricas. Claro, claro. Estoy en un baño público. Qué asco. Pero por lo menos pude mirar, joder. Mira que bien se nos ve, ¿eh? Ay, sí. ¡Hala! ¡Qué bastante! Puta mosca. Dios mío, me pongo más de plato. ¿Verdad? En la escena me la jodió. ¿Y el desayuno? Bueno, pues yo creo que ya va siendo hora de despedirnos, ¿no? Sí, sí. Al final, ¿cómo te vas a llamar? ¿O eres un camello o eres una vaca? Un fénix. A lo mejor. Un fénix. Sí. Puede ser. ¿Hablo más alto? ¿Al menos te hablo bien? Puede ser que sea un comentario. ¡Ah! Voy a tener que poner el subtítulo aquí de abajo. Para que te entienda la gente, ¿no? Ah, no. Se te entiende perfecto, entonces, ¿no? Yo es que vocalizo y puedes hacer un poco de los labios. Yo vocalizo. ¡Venga, para la foto, venga. ¿Posa para la foto? Sí. Todas las poses. No has hecho sino dos, ¿sabes? Da igual. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.